La forma como se busca entrar en disciplina a los infractores de tránsito no ha sido suficiente con las campañas preventivas, por lo que se ha hecho necesario imponer comparendos a quienes infringen el Código Nacional de Tránsito. 37 comparendos a diferentes ciudadanos. En la misma línea que busca mantener en cintura a quienes alteran la convivencia ciudadana, se viene aplicando con rigor el Código de Policía mediante acciones sancionatorias que implican que los ciudadanos penalizados queden comprometidos con un pago pecuniario por no cumplir las normas de conducta. El cual se tienen 10 órdenes de comparendo a diferentes infractores por comportamientos en contra de la convivencia y seguridad ciudadana. De otra parte, las acciones de la policía siguen llegando a las motos que han sido hurtadas logrando su recuperación. En lo que corresponde al municipio de Acarí, en compañía del Ejército Nacional dentro de los diferentes patrullajes de control territorial sobre este lugar, se logra la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada el año pasado, marcada Suzuki, el cual pues una vez sale dentro de los antecedentes que pues esta moto ha sido hurtada, pues se realiza el transmite administrativo, se deja a disposición por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues ya se procede a lo que es la búsqueda del propietario de la misma para realizar su entrega. El llamado es para quienes han perdido su moto en un hecho delictivo como hurto o alado, pues dentro de la gran cantidad de vehículos recuperados podría estar la suya. Teniendo en cuenta que ya se tienen en un aproximado de 73 motocicletas recuperadas en lo que corresponde a Ocaña y en los diferentes municipios, con el fin de qué, de que pues agilizar el trámite administrativo por parte de la Fiscalía, por parte del Grupo de Investigación Criminal para realizar su entrega. La policía tiene abiertas sus líneas de atención con el fin de que la comunidad se articule para mantener la convivencia y seguridad ciudadana. Gracias. Gracias.